Paleta, me acabó de decir la maestra que no me entregaste las tareas Pero mamá, pero nada, aprende a quedarte callado cuando mamá está hablando Dime, ¿por qué no te entregaste las tareas? Pero mamá, pero nada, aprende a quedarte callado, ya te dije Dime, ¿por qué no me entregaste las tareas? ¿Y por qué no me empieces, eh? Pero mamá, pero nada, ya te dije que aprende a quedarte callado De la like y conmigo